¡Hola a Tuto YouTube! Mi cerdito que acaba de hacer su tarea de limpiar el patio Lo tiene que hacer todas las mañanas Y él muy amablemente lo hace Os voy a decir una cosa, eh Me he vuelto loca esta mañana Vamos, que he vaciado un cajón entero Abriendo el de este de la cama, ¿cómo se llama? El canapé de la cama Para ponerme otra cosa que no fuera la sudadera esa que me veis siempre Y os digo una cosa Que me voy a pedir otra en AliExpress Porque a mí lo que me gusta de esa sudadera es que es un tejido finillo Pero que calienta y yo me estoy muy cómoda para estar en la casa Bueno Esa coja el seis que tenía ahí De los más finitos para estar en la casa del año La Polka Mira, conforme lo he sacado digo que no, que no Me pongo uno de tribuli, te parece de cuenta a mí Nada, por todo afuera Me he quedado sin ningún jersey Sudadera solo tengo esa Sí, tengo los polares para estar en la casa Pero de los polares que tengo lo que no me gusta Que me quedan cortillos Y quieras que no te mueves y no Así que nada Me he puesto El jersey y esto de cuello huerto Que yo siempre lo tengo que usar en un socorrido en invierno Y esta rebequilla que pilla un poquito más así Por no ponerme la azul Y cachila más Para no salir igual en todos los vídeos Ya me compraré más calma sudadera de esa en el AliExpress Y bueno, me voy a poner Que os voy a contar Aquí las novedades como van Mañana viene otra vez a ver la casa Me tiene aburrido de ver la casa Y más en esta fecha Y más con lo que yo tengo encima Resulta de que un amigo de Julio se va a venir aquí Porque quiere salir de su casa Y él se quiere buscar trabajo aquí La verdad que él tiene varios idiomas Y puede encontrar trabajo A ver qué pasa Entonces, para que estén los primeros días Pues en teoría se va a venir aquí a la habitación de abajo ¿Por qué? Porque como yo sabéis que también me quedo en paro Pues aunque sean 15, 20 días Que es una ayudita también Hasta que yo solvente lo del tema mío Así que tengo que vaciar esta habitación A ver, vaciar Él ha venido alguna vez a quedar en la habitación Donde está el estudio Pero como se quiere traer el ordenador Porque luego ya él se quiere buscar un apartamento Tengo que vaciar todo lo que tengo aquí Para que él ponga su ordenador ahí Y esta cama poder abrirla Le tengo que dejar este armario para él Aquí donde tengo muchos cachivaches Se los dejaré al de cajonera El horno pequeñito que tengo allí detrás Lo tendré que poner aquí Y bueno, pues esa es la tarea que tengo hoy Porque yo tenía mucha ilusión De que quería ir hoy al zoo Porque tengo muchas ganas de enseñaros lo que mirad Las de entradas que tengo Mirad Del selbu, del zoo Del cocodrilo par Y esta, ¿sabes lo que pasa? Que es que hay que usarlas ahora en el año Porque si no es que se pierden Entonces yo me apetecía mucho Y al zoo Estaba esperando que tuviese un día bueno Pero es que Mañana por la mañana trabajo Y tenemos que Esa habitación preparada ¿Ves la máquina esa de vibrar? Es lo que yo No sé dónde voy a meter Y la bicicleta Y encima mañana vienen a ver la casa Y yo no estoy por la mañana Pues bueno, voy a empezar A ver por dónde me planteo Meter mano eso Y ahora Seguimos Siempre Mi vida es un lío Mi vida es un lío Es una detrás de otra Una detrás de otra Madre mía de mi vida Estoy con el metro midiendo Me estoy recordando Con la ópera de De Mozart Que empieza midiendo La casa Y una ópera muy famosa de Mozart Que sale en la película de Amadeus Que va midiendo Para meter las cosas en la casa Es que este chico También es youtuber Pero ya sabéis que youtuber A ver A no ser que tú triunfes en youtuber No puedes vivir de youtuber Hay que buscarse un trabajo Para llevar también youtube Y luego otra cosa No sé si lo sabéis Pero cuando se alcanza Un nivel con youtuber Hay que hacerse autónomo Hay que hacer las declaraciones Y todo el tema Entonces Él también necesita luz Y voy a mirar A ver si la cama Cabe en ese rincón Que no creo que quepa Para que tenga más luz A la hora de grabar Y haciendo todo esto Me he enterado de una historia Que ya está a mi cabeza Dándole vueltas Para hacer un vídeo Y ahí estoy pidiendo información Porque es una historia muy bonita Que quiero contar en youtube Que estrés Con el día tan bueno que hace Yo quería ir a Zo Bueno Pues aquí ando liada Mirad como tengo todo Mirad Esta bicicleta Que es que la tiene en julio A espera de ver si la puede coger Y tiene uno algunos radios rotos Le diré a Alex Que si la quiere arreglar Y la usa Mientras que él está Mirad de cajas De libros Menos más que mi casa Tiene mucho espacio Mirad como le he puesto esto He puesto el escritorio En vez de estar ya el fondo Lo he puesto aquí en esta pared Porque así tiene este fondo más limpio A la hora de grabar Y le entra más luz Tiene este fondo Que puede poner aquí la cámara Y le queda este fondo más bonito Y en esta pared puede poner sus cosas Que no este fondo ¿Veis? Es un fondo más Hay que pensar en todo ¿Veis? Aquí la luz y todo Aquí se coloca un foco Y tiene aquí Espacio para su silla Y todo Entonces Lo más complicado Que tengo de guardar Es Esta es como una escenografía Que está Oh por Dios Como estoy de polvo A la venta de julio Que la voy a poner Por lo que sea ya Para sacarla afuera Y lo más complicado Que tengo de guardar Es la máquina esta Porque ahora estamos en navidad Tampoco la quiero poner ahí Y encima vienen a ver la casa Pues esto es que no sé Lo que voy a hacer Lo demás pues bueno Ya estoy apañando Tengo que reestructurar El tema de mochila de los niños Donde la ponen y eso El ordenador este que tengo para vender Lo he puesto también más barato A ver si sale Y esta enciclopedia Esta es una enciclopedia Vale mil y pico de euros Esta nueva Que la he visto en Amazon Pues la pondré Por su vasta nivel Y que salga ya Mirad donde estoy preparando Yo tengo muchos armarios Entonces Las cosas que son así para vender Las voy metiendo aquí En estos huecos Ahí al fondo Este armario también tengo muchas cosas ¿Veis? Y ahí lo iré apañando Toma No más que la casa tiene huecos Pero que yo digo que yo Lo voy a poner todo barato Que se venda Que yo no quiero trastos Yo no quiero trastos Yo ahora necesito dinero 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 Pues bueno voy a seguir Y a ver si es que Julio me dijo Yo te voy a ayudar Yo te voy a ayudar A ver si se puede ayudarme ya Por lo menos subís cosas Bueno Y vosotros siempre me decís Que le saco el lado positivo a las cosas Estáis escuchando el rumrum De es que estoy Haciendo una tortillita de papa Ya Si tengo un caos Pero ¿Cuánto tiempo llevo Queriendo arreglar esta habitación? Pues Mirad Ya he tenido la excusa perfecta Sobre todo este armario Le dejaré a él Esta parte que es donde colgan las cosas Y este que es el que tengo yo Que Tenía los cajones Estos medios vacíos Este armario es estupendo Las cosas de Ikea Para organizar son estupendas Y ahora pues ya estoy dejando Lo que son Las bolsas de compra Mira de estas de Ikea También las bolsas de compra Las de congelado Todos ahí Lo que son mochilas en este Ya la cosa un poquito más organizada Y todo lo que tengo en estos cajones Que son cuatro pegos Pues ya Organizarlos ahí Entonces ya estoy aprovechando Para esta habitación Que la tenía Atravesada Pues bueno ¿Veis? ¿Veis como todo tiene su lado bueno? Así que Me quedo aquí Organizando El tema este Todo tiene su lado positivo Las cinco de la tarde Y esto está cada vez peor Mirad Mirad lo que he sacado ya de basura ¿Eh? Que bien vienen estas cosas Es que me mudo y me voy a llevar una maleta nada más Mirad tú lo que he sacado ya de basura Esto Y mirad lo que tengo aquí fuera Esa bolsa Es solamente de bolsos De bolsos que ya no me pongo Ahí está A la basura ¿Para qué quiero yo tanto bolso? Si después yo no me lo pongo Y los bolsos Ya sabéis que me los he comprado hasta 50 centimos Anda voy a estar guardando yo tanto bolso Basura Mira que son bolsas grandes De estas de las que traen De la compra Y lo que queda aquí Que hay que sacarlo ahora Madre mía Lo que sale arreglando las cosas A mí me gusta A ver A mí me gusta mucho arreglar las cosas Lo que pasa que Como siempre pues me agobio Y ahora Lo que he dicho Hoy me gustaría ir No ahora vente Me gustaría haber ido A echar un paseíto Lo que pasa que me ha pillado Improvisto Lo del tema este de Primero de la visita Y segundo de esto Que se vengan unos días Unos días Veinte días Un mes Calculo Pero bueno mirad ya más o menos Estoy despejando todo Ya le he dejado Todos estos muebles vacíos Fijaros si estaba mal ordenado Que ahora está todo vacío Estos muebles son geniales Cuando los niños son pequeñitos Para jugar Que te sacas un cacharrudo Esto lo pones Y se ponían aquí a jugar Que le tenéis una alfombra Son ideales Pues le he dejado Todo este mueble Que va con esos cajones Le he dejado esto Para colgar la ropa Y el mueble zapatero Pero bueno más o menos ya Va la cosa más despejadita Ve que quiere Hasta aquí como un señor Pero como estoy yo ¿Pero cómo estoy yo? ¿Pero cómo estoy yo? Un paseo Alala 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 Porque sabéis que a mí me encantaba La edición de vídeo Me voy a poner más a la luz Ya que tengo una cámara buena Sabéis que a mí me encantaba La edición de vídeo Aquí habla de la luz de navidad Que queda mejor Pues eso A mí siempre me ha gustado La edición de vídeo Desde siempre Y entonces yo siempre Tiene capturadoras Y cosas de esas Que me compraba Pues ya he cogido Todas las capturadoras Antiguas Cosas de la placa base De ordenadores antiguos Para reciclar Y se los llevo A componentes electrónicos Que ahí tenemos Un punto limpio de eso Y ya está Y me voy a tomar El cafelillo ¿Vale? Vaya día de fiesta Que me estoy tirando Me cago en la leche Bueno pues todo oscurecido Y yo aquí sigo lia Hasta la ropa tengo aquí Ahora ya Ya está seca La voy a colocar Es que me he sentado Un poquillo A leer vuestros comentarios Y qué lindo Lo que decía Es verdad Que no hace falta tanto Por cierto Mirad cómo está ya esto Si es que esto Es una tentación Cada vez que una pasa Pum De aquí A que acabe La navidad Me vais rodando Rodando Me caigo Y voy rodando Madre mía Pero que lo que decís Que es verdad Que se disfruta Con poco Que tampoco hace falta Yo siempre he dicho Que por lo menos Que nos falte Lo que a cada uno Nos gusta Yo como la noche De noche buena Que le digo A mi niñote Que te gusta Y uno me dice Pues a mí me gusta El secreto ibérico Pues secreto ibérico Pues le hago un poquito De secreto ibérico Para uno A otro le gusta Otra cosa Lo que le gusta A cada uno Y ya está Si no le gusta El pavo ¿Para qué voy a hacer Un pavo Que después no le gusta Un alimarito Ahí para nada Pues no Y ahora estaba viendo Y dice Pasa, pasa Uy, qué roja Madre mía Madre mía Ahora van a bajar todos Llevo aquí sola Toda la tarde Y ahora van a bajar todos La que se ha liado He hecho un directo Y he llegado A los 411 espectadores Lo que nunca es del canal Estoy Oye Mola Oye No se puede leer Los comentarios Estaba todo Como los locos ¿No? Como los locos De todas maneras Yo lo que hacía Era leía un comentario Y me tiraba 20 minutos hablando De comentarios Es que no podía leerlo Pues ya te puedes ir A la habitación A limpiar la habitación Es que desde esta mañana Que le llevo diciendo Que limpiar la habitación Está viendo en la sombra ¿No? Spider-Man Spider-Man A limpiar la habitación Y a sacar Que hay muchísimas cosas Que se van a poner a la venta Porque es que ya no tengo sitio No tengo sitio Entonces lo tiene que hacer así A ver si se van a esta gente Que os cuento yo Los que ustedes quieren ver cómo está Que es que Me ha enseñado Antes Me voy a poner más a la luz Que llevo aquí una cosa Que en el vídeo De lo de la Navidad Oye Con la ropa tío Detrás Que si es que no tengo Esperado Ya está Hay veces que No digo muchas cosas Porque digo Va a ser Si lo ve el niño O lo que sea Bueno Si tenéis niños al lado Ahora que no vean Que me acuerdo un año Que no vean ahora Ni escuchen Es que he encontrado Julio unas imágenes De hace Dos o tres años Nada más Y eran los niños así Que lo tenía en el grabado Él viéndolo y llorando Los niños De verdad que no los reconozco En las voces No reconozco las voces Como han cambiado A ver si puedo poner Un fragmentillo por aquí ¿Abrimos ya o qué? ¿Abrimos ya o qué? Sí Espera, espera Que hay más cosas Toma ¿Qué? Me ha regalado lo que quería Toma Un momento Que no puedes abrirlo Ya me he comprado el Minecraft Me lo compré ayer Dios Qué chulo mamá Qué bonito Da un beso Gracias Pues bueno Que yo hay veces Que lo he pasado muy apurado Y me acuerdo un año Y es que me ha venido a la mente Porque he encontrado El año que quería la Play 3 Yo pues no podía Pero mis niños Siempre han sido muy comprensivos Y al final Pude hacer lo que Sabéis que En el centro Game Tienen artículo de segunda mano Lo empiezas a buscar Con tiempo Y eso tiene su garantía Y todo ¿Sabes? Entonces pues pude Comprarle lo que ellos querían Y aunque era de segunda mano Pues tiene su garantía Y tal Y entonces pues Súper bien Y entonces El año pasado Sí, el año pasado Querían ya la Play 4 Y el año pasado pues En ese momento Sí pude Estábamos mejor Julio y yo Julio estaba trabajando Y entonces dijimos Venga vamos Y le compramos La Play 4 Pero una edición especial Que había de Carlos Dutti Que a ellos les gusta eso Y tal Y entonces yo lo que hice Fue envolvérselo en la caja Y cuando lo abrieron En una caja Porque yo la caja Bonita que venía La puse en una caja de cartón Y le puse esto Imprimí esto Que ponía Game Segunda mano Precio garantizado Esto se lo imprimí yo Y se lo pegué En la caja Y cuando ellos Lo abrieron Pues claro Vieron eso Y no se extrañaron Porque saben que yo Cuando ellos abrieron Y vieron que era La edición especial Que venía con el juego Que era de color naranja Que no Como lo fliparon Pero que os digo una cosa Ellos lo disfrutaron Pero lo que yo siento En ese momento Cuando Ellos están Es que no lo puedo explicar No lo puedo explicar Lo que yo siento En ese momento De verdad Para mí Es una cosa Y estaba pensando Que quizás La navidad pasada Con el tema De este regalo Ya ha sido Hasta la lavadora De fondo Me vengo para acá Por el fondo Y ahora está La lavadora Quizás ha sido La última Así de Sorpresa Sorpresa Porque bueno Aunque siempre Me guardo Algunas en la manga Pero Ya están más mayores Y ya como que me dicen Mira me hacen falta Los zapatos Porque si les gusta Cosas de marca Yo no puedo Entonces aprovechan Por si quieren algo de marca Pues para esta fecha Porque a mí me da igual Un regalo de una cosa Un regalo de otra Que ellos quieren algo de marca Yo normalmente No le puedo comprar algo de marca Que quieren algo Pues tiene que ser Como regalo así Pues nada Que he visto eso Y no quería dejar De comentarlo con vosotros Y ya está Pues voy a seguir Con todo lo que tengo aquí Lleado Vaya día Vaya día Me ha dicho uno En un comentario De la compra Que no haga más estos vídeos Que esto no interesa a nadie Que haga gameplay Bueno pues que mire La lista de reproducción Que ahí me tiene Haciendo gameplay Que esto no interesa a nadie Pues bueno Pues si a mí me gusta Hacer esto Yo hago lo que me gusta Vamos que se lo digan A otros bloggers De estos que tienen Millones de suscriptores A ver Hay días más tranquilos Hay blogs más tranquilos De estar en casa Y otros que cuando pueda Saldré Si ahora a partir del día uno Voy a tener mucho tiempo libre Nos vamos ahí A echar currículum Por todos lados Ya verás Venga que sigo con esto Y bueno Lo prometido Es deuda Voy a sacaros El velón de mi papá Uy no ¿Qué está esto? Mirad lo que es esto Mirad lo que es esto La caja esta ¿Cuántos años puede tener esto? Esto puede ser muy bien De los años 50 A ver dónde lo vemos Vámonos allí Vamos a apagar las luces Que luego vienen de esas Aquí hay luz La caja A ver si la puedo abrir Vamos que esto no es el portal Que esto son las figuritas El portal lo hacía él Como de Era como de corcho Lo hacía las Las casitas No sé eso Dónde está guardado Es que muchas se han estropeado Mi padre es que estudió magisterio Pero mi padre Era menos válido De una pierna Y en aquellos entonces Como no podía ser gimnasia No se lo convalidaron Y daba clases particulares Y esas cosas Le gustaban las manualidades Mi padre pobre Que se murió muy joven A mí me adoptó Tenía yo 4 años Cuando me adoptó mi padre Y lo tuve hasta los 11 Pasé con el 4 o 5 7 añitos me duró Esto es lo que digo Que está muy roto ya Mira de corcho Era muy bueno Me quería mucho Ay como lo tengo Si lo tengo así envuelto Es que es de barro Es que son muy antiguas Esta es la lavandera De barro Esta era mi favorita La castañera Con el farolillo Todo en barro Esto es uno de los soldados Que se ponían en el castillo de Herodes Hay dos Herodes Este también me gustaba Es que quizás era lo que tenía más movimiento En aquella época El pescador Con sus pecesitos De plomo ¿Lo veis? El pastor El perrito ahí Este como un pastor ahí Arrodillado También es de barro Antiguo La aguadora Y otro pastor De estos así Arrodillados Pues ya estoy mirando Y creo que no hay más de barro Os voy a enseñar una cosa ¿Veis? El pesebre El pesebre es de plástico ya normal Bueno Era de un plástico más bueno Como el niño Jesús se me perdió Se me perdió Yo siempre ponía un cerdito Ya lo que hay así Que sea así bonito De enseñaros Es estas cositas Que hacía él Para ponerlo en el carrito Esto lo incorporé yo Cualquier fardilla De una muñeca Lo puse yo para la bandera Ya está Vaquero Apropiado para la época Esto también lo hizo El de madera Esto me recuerda mucho A las cosas que hace Julio Estas cositas así Julio tiene muchas cosas De casita Y todo hecho así Con paliquitos de madera Y estos los saquitos Decía mi padre Que ponía jarina Porque en aquella época H era J Eso decía mi padre Y entonces pone jarina Bueno y ya Lo que queda Son figuritas Que aunque son antiguas Ya son de plástico Estas ya sí pueden ser De los años 60 O así Todo este tipo de figuritas Normales Que están muy gastaditas Estas ya sí pueden ser Todas ya os digo De los años 60 Pero estas de barro Mirad Si mi padre era Del 35 Del año 35 Echémosle 20 años Que tuviera él Cuando Hacía estas cosas Lo que yo he dicho De los años 50 Entre 50 55 Al principio de los 60 Estas de barro Tengo mucho cariño Tengo mucho Un recuerdo muy bonito De eso De cuando he dicho Que mi padre Quitaba una puerta Quitábamos la puerta Para sobre unas bases Ponerlo Y ahí me montaba El papel El portal de Belén Bueno pues lo típico De que cogías el papel Este lo arrugabas Lo montabas Y todo eso Pues así me lo Me lo hacían No sé si hay alguna foto De la época Que en aquella época No se hacían tantas fotografías Como ahora Y no sé si lo he dicho En algún vídeo Me llama mucho la atención El cambio La evolución Que hay en los adornos navideños Yo me acuerdo que poníamos las bolas Ponían la guisnarda Una bola En cada esquina Se ponían tres Y ya está Y a los cuatro alrededor Le ponían una guisnarda Y ya está Eso era mucho De los años 70-80 A ver si encuentro fotos Y hacemos una comparativa Porque tiene que ser divertido Y bueno pues Esto es lo que me quedaba Para enseñaros Que tenía mucha ilusión De compartirlo con vosotros Es que estas cosas Entendéis Las cosas que son así De unas que llevan sentimiento Porque esto lo guardo Yo digo Ni lo pongo Pero Lo guardo Porque para mí Para mí Si tiene sentimiento Porque cada figura de estas Tiene un recuerdo asociado El día de mañana Pues para mi hijo Esto pues no valdrá nada Porque ellos no lo han vivido Estos son nuestras vivencias Bueno es una cajita Que no me ocupa espacio Y aunque siempre digo Que hay que deshacerse de cosas A ver Deshacerse de cosas Pues luminosas Hay cosas que Que les tengo un grato recuerdo Porque ya os digo Me recuerdo con mucho cariño A mi padre Estando menos válido Y todo Si olvidéis de jugar Fulbos con el bastón Y todo Era muy buena gente Que pena que siempre se van los mejores Pobres Ya que encontró trabajo Le dio la polio De pequeño en una pierna Y entonces pues tenía como una piernicita más corta que la otra Y antes las cosas de los trabajos y todo eso No era como ahora Y cuando por fin se sacó unas oposiciones Consiguió entrar en la seguridad social Que trabajaba de estos que daban los números En la seguridad social Cuando por fin consigue eso Va Y le da un infarto Me cago en la leche Dos años o tres que llevaba trabajando Que estaba él tan contento Pero bueno Por eso es lo que siempre digo Aprovechar el momento Que el momento es hoy Vivirlo intensamente Que las navidades nos evocan a veces estos recuerdos Que son Pero no Sacar siempre la sonrisa De lo que hayamos vivido Lo que hayamos vivido Lo que tenemos que saber agradecer Y disfrutar de lo que estamos viviendo Y darle a los nuestros Lo mejor posible Para que ellos siempre tengan ese recuerdo nuestro Y ya os dejo Que ya se va a hacer el vídeo interminable Como siempre Así que espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis Si es así Le dais un like Lo compartid En las redes sociales Para que vayamos creciendo Todo este tema Que ya sabéis y tal Y si no estáis suscritos Pues suscribís Que es gratis ¿Vale? Venga Ah, y lo de la campanita Ahora encima lo de la campanita también Hay que darle a la campanita Para recibir notificaciones Madre mía Cada vez nos van a hacer tan más retail Y la de esta gente Que bueno Que nos vemos en un próximo vídeo Que tengo muchísimas ganas De llevaros de paseo Antes de que se me caduquen las entradas esas ¿Vale? Venga Nos vemos Chao, chao Corta Suscríbete Dale a like Si te gusta lo que hay Y comparte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto va a ir para el canal directo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!